Saludos señoras, señores, gracias por acompañarnos y dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Radio, en Canarias Radio efectivamente, y en el programa que se llama Canarias Mi Mundo, un programa que hoy tiene unos invitados muy especiales, siempre vinculados al mundo de la música, al mundo de lo creativo, al mundo de las no versiones, sino de lo original. El sonido de uno de los grupos que probablemente sea de lo más novedoso, que nació oficialmente con su disco en 2018, aunque ellos ya se conocían desde el 2015. y que no se conocían desde el 2015. El sonido de uno de los grupos que probablemente sea de lo más novedoso, y que no se conocían desde el 2015. Esta es la introducción de su Insights, el primer disco hasta este momento, de Not A Number. Aquí los tengo. En el estudio, tres invitados, nos faltaría uno, bueno, nos falta, no faltaría, no hay nada de condicionar, nos falta uno, de hecho, que es Kevin Llanes, que es el guitarrista solista o líder, que es como se le llama a la guitarra líder, o a quien está detrás también de algunas de las canciones, es la misma persona. Pero, para equilibrar esa balanza, tengo la suerte de contar con el resto del grupo, que no es poco y es mayoría. Paula De Vega, con su guitarra, su voz y también en las composiciones de gran parte de estas canciones. Paula, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por invitarnos. Oye, porque te ríes si no te he dicho nada. Nada, nada. Nos vamos a empezar, esto es una buena manera de arrancar. También viene con Paula Marina González, que es la baterista. Correcto. Claro, correcto, gracias por tu aprobado. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Baterista, digo, y haciendo coros, ¿no? Porque aquí está todo el mundo para todos. Exacto. Es justamente lo que le pasa, no sé si llamarlo Víctor o Garry, porque como es Víctor Garritero, ¿no? Garritano. Garritano, ay mi madre, Dios mío. Ve, ya te acabo de rebautizar. Víctor que además de tocar el bajo, toca los huevos, ahora vamos a explicar eso dentro de un momentito, y por supuesto también hace coro. Bienvenido Víctor, gracias por estar aquí. Bueno, cuéntenme la historia. Primero, Not a Number, pero vaya nombre este, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? No me digan que al grupo al mismo tiempo decidieron poner este nombre, que evidentemente entiendo que pretende ser algo así como exclusivo, ¿no? Pues la verdad es que el nombre no, o sea, realmente no lo propusimos ninguno de los que estamos aquí, ninguno que forme parte activa ahora mismo del grupo, sino la formación original era otra, y la teclista, que Silvia Alonso, que ya no está con nosotros en el grupo por diversos motivos, o sea, nos llevamos perfectamente. Pero ella puso sobre la mesa... Ella puso el nombre, y nos gustó, y nos lo quedamos. Not a Number. Sí. Bueno, es una manera de ser exclusiva. No, nosotros no somos un número, ¿eh? Exacto. Me imagino que van por ahí los tiros, ¿no? No iba mucho por ahí, realmente. ¿Ah, no? No, todo el mundo nos lo dice, pero realmente era más un tema ligado a la informática y tal. Yo, claro, soy de letras, no te puedo decir. A mí me gustó el nombre y ya está. Vale, pero la informática, te adelanto, que no es ni de ciencias ni de letras, es una herramienta, ¿eh? También, también es verdad. En cualquier caso, yo les recomiendo, no sé cuál es la explicación, pero esta es muy buena. La de, no, es que queremos ser un poco diferenciarnos, ¿no? Del resto, queremos ser un poco exclusivos, ¿no? Bueno, ese es el planteamiento que han tenido con las letras, con las composiciones. Porque ustedes no hacen versiones, ¿no? No. No. Procuramos no hacer ninguna versión. Intentamos que sean todos originales, porque, como tú nos has comentado en alguna ocasión. Sí. Para escuchar versiones, tenemos los karaokes. Desde luego. ¿No? Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos completamente de acuerdo. Y sobre todo en un estilo musical en el que, hombre, a mí no me gusta demasiado poner las etiquetas, pero sí, evidentemente, estamos en el mundo del pop rock y además con una vueltita de tuerca, digo, en cuanto al estilo musical de Nota N' Amber. Bueno, podría ser el rock, bueno, según la intro, una especie de rock alternativo, no sé si electrónico, aunque lo de la electrónica lo dejaron en la introducción, porque el resto se fueron a lo acústico puro y duro, o sea, a tocar, ¿no? Un instrumento. La formación en sí dice mucho, es decir, dos guitarras, un bajo, una batería. Es una formación muy al uso, propia de los años 60 y, bueno, 50 y 60. Y que, sí, es verdad que en lo musical le han querido dar una vueltita de tuerca un poquito más allá, por aquello de experimentar, supongo, de un rock alternativo, electrónico puntualmente. ¿En qué ámbito se desenvuelven ustedes con normalidad? ¿Dentro del pop rock? ¿Más rock que pop? Creo que es más tirando a rock, un poco... Pero eso es fácil, porque tienes distorsiones en la guitarra, porque no sería rock. Si hay rock, tiene que haber distorsión. Pero es por llamarlo de alguna forma, porque es como lo que nos sale componer a nosotros, que es tirando por ese rollo. Perfecto. Oye, ¿por qué en inglés? Siempre nos hace la misma pregunta. Siempre se la hago a todos los grupos que vienen por aquí, ¿no? El tema es que, bueno, para mí que... Oye, espérate, no, no, espérate. ¿Cómo que siempre le hago las mismas preguntas? No, tú no. En general, o sea, las entrevistas o la gente mismo siempre nos pregunta, ¿por qué no cantan en español si son españoles? Vale, bueno. Y es como que lo entiendo, o sea, entiendo que se lo pregunten, pero a la vez, en mi caso, para mí el inglés es una barrera entre las ideas y lo que quiero expresar. O sea, para mí no es lo mismo poner las cosas en español que en inglés. En inglés me permito más licencias, o ser a lo mejor más explícita, porque entiendo que la gente, a no ser que sepa inglés, no vas a, a lo mejor, a pillar la idea tan fácilmente. Entonces me permite más libertad. Bueno, es que el inglés en sí permite muchísima más libertad a la hora de expresarse, sobre todo en lo musical. De hecho, en inglés nació el rock, o sea, que tampoco es ningún pecado, ¿no? Marina, para ser la más... Bueno, no he visto a Kevin, pero para ser la más chica, ¿cómo te viniste arriba con lo de... La chica de tamaño, digo. Ah, vale. Con la batería, ¿no? También creo que soy la más chica de edad. ¿De edad también? Sí, pero por unos días. Bueno, no me digan quién, pero bueno, ¿cuántos años tienes? Uf, lo tengo que pensar, espérate, 22 me parece, sí. No sé si preocuparme por esto, no lo tengo que pensar. No, es que cuando pasas la barrera de los 18 ya todo da igual. Mi madre, los 18, pero no te queda nada cuando llegas a los 50, Dios mío, querido. Y el mayor o la mayor, bueno, en este caso él será, ¿no? No, no, no. Kevin. Kevin es el mayor. Sí. Ok. 27 tacos, ya... 27 tacos, ya es el pureta del grupo. Te va a matar por haberlo dicho. Bueno, Kevin, no me maté. Pero no tiene pinta, parece que tiene 22, ¿no? Sí. Total, total. Ah, perfecto. Sí, sí. Es bonito. Oye, ¿por qué surge Not A Number? Lo sitúo en el 2015, ustedes se conocen, evidentemente, más o menos, sí, con Sa. A ver, están diciendo así con la cabeza. No se olviden de que esto es la radio. Claro, hay que tener en cuenta que al principio no éramos la formación, o sea, ni siquiera estaban Gary y Marina al principio del grupo. Sí, es verdad. O sea, hemos tenido muchos cambios. El primero que conocí fue a Kevin. Ah, ok. Y nos hemos mantenido unidos desde que empezamos con el grupo. Tuvimos varios bajistas, varios baterías, los teclados con la chica que te comentaba. Sí. Al final, por diversas causas, hay miembros que se han ido, otros se han quedado. Bueno, pero ¿por qué empezó Not A Number? ¿Por qué empezó? Porque... Y tú estabas ahí, ¿no? Sí. Tú eres la impulsora. Marina me mira. Yo la miro, yo la miro. Porque es justo lo que estábamos hablando antes contigo, fuera de la grabación. May Day, hubo una época en la que se separó y... May Day era el grupo que teníamos antes. Y además es un grupo que todavía está vigente y con el que yo tuve la suerte de conocerte a ti y a Miriam, la hija de Paco. Justamente. Vinieron aquí, cantaron en directo, si tengo hasta la grabación. Y a partir de esa inquietud de hacer... Y además eso fue en el 2014, o sea, que tú tenías menos de 18 años o estabas ahí, ¿no? Ahí, ahí. Ahí, ahí, ¿no? Y cantaron en directo aquí, etcétera, etcétera, y un poco me imagino que ahí se sembró ese germen de, bueno, a mí me gusta esto de hacer música, ¿no? Y a partir de ahí, Not A Number. Más o menos fue así, porque ya te digo, hubo un tiempo que estuvimos separadas, porque, bueno, por motivo... La historia es peculiar. La historia es muy peculiar, pero bueno, el caso es que los medios falamos, pero como ves ahora, no hay ningún tipo de residuo, de molestia. Y estuve un tiempo intentando buscar otras cosas a nivel musical, porque lo que hacemos con Mayday es muy diferente a lo que hacemos con Not A Number. Entonces, surgió a partir de una inquietud de hacer otro tipo de música, me puse a buscar gente. Y ya te digo, di con Kevin, con más personas, y al final, pues resulta que el destino quiso que Marina volviera a estar conmigo tocando, y volvimos con Mayday, y encontramos a Garry. O sea, que todo rodado. Garry, que también es bajista de Mayday. También es bajista de Mayday. Y de Not A Number. Ah, ok. O sea, que están un poco ahí para un roto y para un descocido. Exacto. Y tenemos aquí una sección rítmica maravillosa. Que se mantiene en cualquier formación que surja. Exacto. ¿Están vinculados a más proyectos, además de Mayday, y en este caso a Not A Number? Es que bajistas hay tres o cuatro. ¿Tú crees? Nada más. Sí. Además, Garry de la Palma. De la Palma todavía peor. Ah. No hay ni uno. Bueno, ¿y cómo se las ha realizado? ¿Estás viviendo en Tenerife o estás viviendo en Not A Number? Estoy estudiando aquí, sí. Ah, vale. O sea, que está establecido. Pero, sin embargo, Paulo está en Madrid. Sí. Que no sé qué se te perdió allá, pero bueno, da igual. Yo tampoco. Te lo estás replanteando, ¿no? ¿Cómo se han organizado para decir definitivamente vamos a grabar un disco y hacerlo así, efectivamente, en el 2018? No sé si empezarían antes con las grabaciones, pero en el 2018 es cuando ya se publica este Insights, que este, bueno, está a caballo, ¿no? Entre un EP y un LP. Es más LP que EP. ¿Cómo plantearon la grabación del disco estando a distancia? Porque evidentemente eso es un problema. Cuando empezamos a grabar el disco no estábamos a distancia, ninguno. Porque yo estaba terminando la carrera aquí. Y entonces empezamos a grabar en 2017. El disco tardó casi un año en grabarse por diversos contratiempos que surgieron. Y nada, fue un proceso bastante largo de escuchar, de reescuchar, de quitar muchos temas, porque al principio iba a ser un LP. Y al final terminamos quitando como tres o cuatro temas que queríamos meter. Spinning Around era un tema de 12 minutos. Se quedó en seis. Tenía tres partes del tema, se quedó en una. Pero probablemente hubiera sido el más interesante, ¿no? Probablemente, probablemente. No descartamos. Con un poco en la línea de Pink Floyd, que es uno de los referentes de ustedes, ¿no? El rock sinfónico, el rock alternativo, el rock electrónico. Qué pena que se hayan cargado de 12 minutos, ¿no? Nos los cargamos por un buen motivo. ¿Por qué? ¿Por qué no cabían? No, simplemente porque cuando empiezas a grabar hay cosas que luego ves que no funcionan. Entonces tienes que reestructurar un poco la mente. Un poco lo que llevamos haciendo también estas últimas semanas con los temas nuevos. Ok. Ah, porque hay temas que evidentemente no están incluidos en el disco y que van a ser parte de la presentación que tienen el 5 de abril en Tenerife, claro. Sí. ¿Están listos, preparados para acometer el objetivo? Estamos preparados, tenemos muchísimas ganas. Se saben las letras y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Creo, ¿no, Paula? Sí, pero tengo amnesia temporal. Amnesia temporal. Sí, de repente se me van las letras a veces, pero... Ok. Pero eso me han dicho que te pasa cuando haces las versiones acústicas, exclusivamente. Como, por ejemplo, la que me aseguraron que iban a hacer en el programa de hoy. Sí. Hacer un par de cancioncitas aquí con una instrumentación muy particular, entre las que están unos huevitos chiquititos, musicales, evidentemente, y no se comen, eso no se comen. Y la guitarra, que veo que te has traído tu... ¿Es una Takas Mini, por lo que estoy viendo desde aquí? ¿O es la versión...? No, es una Tanglewood. Ah, una Tanglewood. Ah, es la Prisman, será. No la conozco, esta es la Prisman. Esta es de la Cruzanta. Suena bien, es lo que importa. Y ya está, sobre todo. Y como batería vamos a tener, me has dicho, Marina, una batería muy especial. Sí, súper especial. Hemos ido especialmente a casa de los padres de Paula a coger un pequeño tupper. ¿Tú me estás hablando en serio? Un tupper, sí. ¿Vas a venir a tocar lo que se supone que debería ser la batería con un tupper? Vamos, mientras se pueda percutir... Sí. ...es válido. ¿Qué pasa? Que tú eras de las que, de muy chiquitilla, muy chiquitilla, te cogías a darle con palos a todo. Totalmente. De hecho, mi padre no hace más que recordar la historia de la primera vez que yo toqué un tambor. ¿Cómo fue? ¿Un tambor de verdad? Un tambor de verdad. ¿Con la membranita? Con membrana y todo. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue eso? Yo creo que tenía como tres o cuatro años. Ajá. Fue en casa del que es ahora bajista, de un grupo de aquí que se llama Hidra 2.0. Ok. El doctor Medero, muy amigo de mis padres, y recuerdo estar en su casa, y cogí por primera vez un tambor de verdad, y mi padre dice que no me fui, vamos, ni una nota. Ajá. Pero vamos, yo, vamos... ¿Y hasta ese momento que habías tocado? No me fío mucho. Yo me dedicaba a tocar lo que me decía. O todo lo que podía, o palos, o lo que fuera. Claro. Todo, todo. Hay que ver, eh. Las narices, sobre todo, tocaba en aquella época. De eso creo que no has cambiado mucho, eh. Bueno, gracias. Lo intento. Es broma, es broma. Oye, es curioso, ¿no? Cuando uno parece que nace para algo, ¿no? Digo yo. Esa sensación de decir, cuña, ¿por qué está uno tan a gusto, por ejemplo, tocando un tambor, una membrana, pam, 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 y no se cuesta, ¿no? En el caso tuyo, Víctor... Yo llevo música desde los cinco años. ¿Y qué hacías con cinco años, a ver? Pues estaba en clases de coro, de música y movimiento, se llama. Sí. Como actividades, como para niños pequeños. Sí. Palmaditas y eso. Ok. Y luego pues seguías con el xilófono y todo. Y ya luego, a los seis años, empecé a tocar el piano. Uh-huh. Y nada, estuve tocando el piano hasta los doce años, que mis padres me regalaron mi primera guitarra. Uh-huh. Y a raíz de eso empecé a tocar la guitarra, luego aprendí a tocar el bajo yo solo. Y bueno, ya todo. O sea, xilófono, todo lo que trinque, tengo muchísimos instrumentos. Bueno, has traído hoy unos huevos incluso. Unos huevos incluso. Bien, bien, bien. Vamos a verte dentro de un ratito, si ustedes quieren. Y en el caso tuyo, Paula, la guitarra también, ¿no? Te recolgaste ahí. Yo empecé con piano. Empecé con piano también, como en la colada de Gary, con cuatro años, así. Me metí en una extra escolar del colegio, que se llamaba órgano, y empecé a tocar y me gustó. Empecé a tocar la sección, en la extra escolar se llamaba órgano, pero tocábamos el piano. O sea, tocábamos el órgano, pero era piezas de piano, sí. Y nada, y estuve en órgano muchísimos años y luego la profesora Rosa Armanda me ayudó a meterme en el conservatorio. Estuve en el conservatorio un par de años. Lo dejé, luego en clase de música con la ex bajista de Mayday aprendí a tocar la guitarra y a partir de ahí surgió el interés. Yo les iba a preguntar que de mayor qué querían ser cuando eran chicos, pero todavía no son demasiado, demasiado grandes. Todavía pueden incluso volver a elegir o no. Hombre. Yo les digo muchas veces de opinión por el camino, pero de momento parece que más o menos vamos bien. ¿Cómo te va? ¿Más o menos vamos bien? Bueno, más o menos vamos bien, sobreviviendo. Es una carrera de resistencia, no de velocidad. ¿Y qué tal tienes enfocada la especialidad a la que te gustaría dedicarte? Es una pregunta muy difícil. ¿Vas descubriendo? ¿Cuáles no quieres? A ver, ¿por qué voy a decir? Uf, no, eso no se puede decir en voz alta porque voy a ofender a alguien. Una que no, por ejemplo. Una que no, pues anatomía patológica. ¿Eso qué es? A ver, eso es cuando... ¿En español? Voy a ofender a alguien, espero que no. No, mujer. A ver, los anatomopatólogos son los que ven, por ejemplo, las biopsias que se toman de tejido, las cortan en laminitas finitas, se tiñen y se miran al microscopio y son absolutamente imprescindibles para el tema de los diagnósticos tumorales, por ejemplo. Por ejemplo. Eso yo no lo haría. ¿No te gusta eso? No, me gusta mucho estar con los pacientes. A ti sí te gusta la sangre y las agujas. Me encanta la sangre y las agujas. No te digas eso, no te esté escuchando nadie. Me priva, me priva. Bueno, bien, bien, bien. Y tú, Paula, de chiquita, ¿qué decías tú? Yo quiero ser... Pues yo quería ser profesora. ¿De qué? De lenguas, o sea, estudié filología española. Siempre me ha gustado. Y... Y no has ejercido, no has seguido, no... Doy clases particulares, pero la verdad es que lo último que me planteo ahora es ser profesora y menos en un instituto o... ¿Por qué, hija? Porque no... No sé, he perdido el interés. He perdido el interés por la docencia, la verdad. Me interesa más el tema de investigación ahora. Ah. Y gestión. ¿Y estás investigando algo? Eh... Además de tu propio ser con tus canciones. Estoy haciendo el máster allí en Madrid. O sea, hay una razón por la que estoy en Madrid. Ah, vale, vale. Es que estoy estudiando un máster y... ¿De qué es el máster? De gestión cultural, de estudios culturales y demás. Ah, a ver, al final la cabra tira pa'l monte. Sí. No te ofendas, eh, que la cabra no eres tú. Es una cuestión de... Claro, ahí está la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Al final la lengua es como la guitarra, es una herramienta, ¿no? Exacto. Ah, está bien. Y yo es que, eh, me gusta que hayas hecho esta aclaración porque mucha gente se habrá ido a Madrid, muchos se van a Madrid pensando que allí, eh, van a ser artistas, ¿no? Cuando, en realidad, yo creo que uno no se hace artista en ningún sitio. O eres de entrada o no vas a llegar a ningún lado. O sea, puedes representar un papel, ¿no? Digo yo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el objetivo que han planteado para Notan Amber? Artísticamente hablando, ¿a dónde les gustaría llegar? Ya tienen un primer disco, y además con muy buena pinta y muy buen sonido. No todo el mundo se presenta en el mercado con canciones propias, un disco grabado, editado y no sé si vendido, pero bueno. En proceso, sí. En eso estamos, ¿no? Bueno, de hecho se presenta, todavía no. Sí, sí. Estamos desgranándolo casi en exclusiva, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el objetivo de Notan Amber? Bueno, la verdad es que nosotros, desde que empezamos a componer más en serio, siempre hemos tenido esa filosofía de... ¿Cómo que más en serio? ¿Y antes que era una broma? No, al principio era como un tanteo. Cuando empezamos con el protogrupo, cuando todavía no tenía nombre ni nada, era más bien un tanteo de ver qué hacemos. Protogrupo, tampoco está mal ese, ¿no? Sí. Y luego, claro, cuando ya tuvimos una formación más sólida, cuando ya estaba Gary, porque Marina fue la última incorporación, dijimos, esto tiene buena pinta, vamos a tomárnoslo en serio. Y de hecho, para mí, el grupo es una prioridad. O sea, si no, no vendría desde Madrid a ensayar ni nada. O sea, si no me lo tomara en serio. Vale. ¿Cómo han planteado la presentación del disco este día 5? Pues a ver, tenemos un set list que evidentemente tocamos prácticamente todo el disco. Vamos a hacer algunos temas. Y algunos más, ¿no? Sí, algunos nuevos de los que estábamos comentando antes. Bastantes. Sí. Que, bueno, pues, de cara al futuro para grabar otro disco, pues estarán ahí. ¿Van a hacer alguna grabación especial de la actuación o no? Bueno, me imagino que alguna cosa de vídeo y tal, porque ahora también la gente quiere ver, ¿no? La música, ¿no? Las personas, los que consumimos. En sí mismo el concierto no lo vamos a grabar, pero vamos a hacer una especie de making off o behind the scenes, llámalo como quieras, del proceso. Porque tenemos muchos vídeos de nosotros tocando, pero no tenemos ningún vídeo de nosotros siendo nosotros o viendo cómo se prepara un concierto o cómo es hacer la prueba de salud. Además, esas cosas interesan mucho, ¿no? Pues somos muy alcahuetes, nos encanta ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí. O sea, no me expliques cómo es la receta, sino déjame ver dónde fuiste a comprar los ingredientes y cómo se va a hacer esto, ¿no? No sé si eso es bueno o es malo, pero desde luego es lo que toca lidiar, con lo que nos toca lidiar en este siglo XXI del que ya llevamos ya casi 20 años, ¿no? ¿Qué tal si tocan y cantan, por ejemplo? Ah, por ahí, vamos. Sí, sobre la marcha, ¿no? Venga, vamos. Bueno, sobre la marcha no. No, tengo que darles un margen para coger el tupper, los huevos y la guitarra. ¿Qué canción se les ocurre que podemos hacer en directo? Bueno, que pueden hacer ustedes, ¿eh? Yo soy un espectador. Miren, tenemos There is no dark sight in the sun, Blind, Love Yourself, Memories Book, One, Two, Six o One Hundred Twenty-six. Sí, 126. 126. Ah, vaya. Ah, vaya. Con el esfuerzo que hago, por decirlo en inglés, resulta que esa es la que la titulan en español, claro, como los números son internacionales, ¿no? Exacto. Spinning Around, que la mutilaron. Sí. Y No Cien y The Strangers. The Strangers, ¿ok? Una acoustic bonus track que a mí es una de las que más me gusta del disco. Ah. Ya yo he escuchado un poquito en el bandgap. Bueno, ¿qué van a tocar ahora? Venga. ¿Se atreven, no se atreven? Claro que nos atrevemos. Vamos a... Esto es un estudio de radio, no es un estudio de grabación, pero bueno, más o menos no nos arreglamos. Se hará lo que se pueda. Vamos a intentar hacer Blind. Ok. Que es un tema, eso, como has dicho, el segundo tema del disco. Ok. A por ello. Ok. ¿De qué va esta canción? Cuéntame. ¿De un ciego? ¿De quien quiere estar? ¿Que el que quiere ver y no quiere? Sí, es realmente esa idea de no hay más ciego que el que no quiere ver. Ok. Entonces es como... ¿Ves como el inglés es fantástico? Porque le dices Blind, ya está. Blind, ya está. Te ahorras todo lo demás. Pero bueno, va un poco... En general el disco, las letras son bastante personales, bastante íntimas. ¿Son reales? No tiene por qué. Con sí, con sa. Que sean sentimientos reales no significa que sean historias reales. No, no, que no tienen que ser historias experimentadas por algunos del grupo, ¿no? Exacto. O algunas del grupo. Sí. Bueno, y esta de qué va, que no me has dicho. Va de amor, de cuando estás muy cegado y no te das cuenta de determinadas cosas que lo acaban minando las relaciones. Vale, vale, vale. Es que todo va de amor siempre. ¿O no? Sí. Siempre está el amor en positivo o en negativo, pero siempre está el amor, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos a salir de dudas. Nos preparamos para el Blind, una versión acústica de una canción que se compuso, ¿en qué momento, Paula? ¿Tiene alguna relación? De las primeras del grupo. Ajá. 2017, creo, por ahí. Esta es tuya, al completo, a pesar de que hayan incorporado las aportaciones del resto del grupo y demás. Sí, sí, sí. La letra es tuya. La letra es mía. La música también. Sí. Vale, ¿cómo compones? Primero la letra y luego la música. Depende de lo que sientas. Yo creo que tienes pinta de que tú coges la guitarra. Dices, a ver esto, pones un acorde, que no sabes ni cómo se llama, no importa. Y de repente haces, cambia, ay, mira, y si subo cuatro trastes y suena aquí, ay, mira qué bonito este. A mí me parece que tú compones así. Es que si tengo una idea muy clara en la cabeza de algo que quiero escribir, lo escribo antes de hacer la música. Siempre. Eso es más difícil que empezar con la música, ¿no? Depende, o sea, es que si tienes una cosa muy clara que quieres plasmar, hay veces que es como más una necesidad de sacarlo y luego ya ver qué haces con eso. Ok, ¿eso te pasa con Blind? Sí. 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 Sí, pero no, o no, pero sí. O sea, la letra ya estaba escrita y luego le puse música, así que sí. Sí, vale, bueno. Es de las que más te gusta. Es una de mis favoritas del disco. ¿Y a ti también, Marina? A mí me flipa. ¿El Blind? ¿La has tocado antes con un tupper? Nunca. Vale. Esta es la primera vez. Me estreno aquí. ¿Y tú con tus huevos a...? Nunca, tampoco. ¿Tampoco? No. Porque, digo yo, si tú eres bajista, ¿por qué estás tocando los huevitos esos? Es que bajos acústicos no tengo. Eso hay que arreglarlo, eso hay que arreglarlo porque se podría mejorar. Bueno, bromas aparte, señoras y señores, vamos a escuchar en directo sin trampa ni cartón en este estudio de Canarias Radio de Canarias, mi mundo, a Not a Number de su disco Insights en directo, una versión acústica especial y con algunas incorporaciones inéditas, como en el caso del tupper, en el apartado percutivo que maneja perfectamente Marina. Vamos a escuchar cómo defienden este tema en directo y en este preciso instante. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si se han dado cuenta, esto que está sonando ya no es la versión acústica. ¿Te imaginas que tenemos este sonido aquí en directo? Bueno, sería cuestión de prepararlo, ¿no? Oye, muy bien, ¿eh? Y si no te convence la repetimos, pero ningún problema, tenlo bien claro, ¿no? A mí me ha gustado, ¿a ustedes les gusta? ¿Les gustan todas las canciones? Oye, algunas que tú dices, esta no me... A mí me gustan todas, o sea, no hay ninguna que sufra que sufra que sufra tocándola. Ok, bueno, me imagino que un poco se llega al consenso, ¿no? Entre todo decir, oye, esta sí, esta no. Oye, hay que dejar... Peor es decir, hay que dejar fuera tres. Dios mío. ¿Cuál? ¿Cuál fue el criterio? Para la selección del disco. Sí, claro. Sobre todo para la selección de las que se quedaban fuera. Claro, fue sobre todo tocarlas y ver cómo estaban estructuradas, cómo estaban funcionando. Había... Pero ¿y eso cómo lo saben? Si están ustedes solos. Una buena pregunta. Escuchando mucho. En los ensayos solemos grabar. Una vez graba, ponlo. En los ensayos solemos grabar siempre, con el móvil. Y luego lo escuchamos en casa. Y hay temas que tú, cuando los tocas en los ensayos, dices, wow, este tema está súper guay, este tema está funcionando súper bien. Y hay otros que dicen, hay que volverlos a tocar. Varias veces. Y hay temas que simplemente no salen. Ok. No salen, no terminan de cuadrar. Hay que darles muchas vueltas. De hecho, los temas que se quedaron fuera, les hemos dado todavía más vueltas para ver si podíamos meterlos en el segundo disco. Están ahí en plan... Pero bueno, todavía no han presentado esto y ya tienen en la cabeza el segundo. Sí, claro. ¿En serio? Pero ya tenemos material para un segundo trabajo ya. Sí, sí. ¿Y cuándo verá la luz eso? ¿Final de este año, el siguiente? ¡Ay, mi cabeza! Empezamos a grabar... ¿De qué? ¿Depende? ¿De las perras o de las ganas? También. De las dos cosas, ¿no? Ganas hay, ganas hay. Oye, ¿va a volver a producir el disco Daniel Ferreiro en los estudios Music Zone, aquí en Tenerife, y va a estar masterizado por Javier Segura, o vamos a cambiar de ámbito? Daniel Ferreiro y Javier Segura se quedan con nosotras. Ok. Nos los quedamos. Ok. Y vamos a grabar en los estudios Manzana. Que justamente estamos hablando de Javier Segura, hermano de Alberto Segura. Son los dos hermanos que pusieron en marcha en los años 80 estudios de grabación Manzana, que fue el gran referente. En todos esos años, especialmente luego, a partir de la década de los 90, fueron el top, grababan el top con las mejores instalaciones, las mejores orejas para mezclar y producir. Y ahora, pues, me he enterado por ustedes que se han reactivado. Esto es una gran y magnífica noticia. Javier es un tipo excepcional y su hijo, si no me equivoco, ¿no? Maravilloso. Daniel Ferreiro es que es el que ha aliviado con ustedes, ¿no? Y tal, muy bien. O sea que parece que la cosa promete, ¿no? Hay proyección, Nota Number, tenemos un montón de cosas que grabar, porque los grupos, los músicos tienen que grabar, ¿no? Sí. Por mucho que digan que los discos no se vendan. Los discos... Que no sé si eso es verdad. En Canarias, a lo mejor, no se venden tanto. Bueno, ¿y dónde sí? Hombre, si sales fuera. Si tienes una discográfica, un sello, es mucho más fácil. Nosotros no tenemos nada. O sea, nosotros nos autoproducimos todo. Vale. De momento. De momento, sí. Es verdad que la etapa en la que las grandes discográficas descubrían a los artistas y decían, oye, chico, vente o chica, que te voy a hacer una estrella. Eso se acabó. Desde luego se acabó. Pero sí es verdad que el medio de llegar a tu fan o a tus fans puede ser que haya cambiado. Pero el disco sigue teniendo vigencia y, sobre todo, la música que está incluida en ese disco, porque la música sí que puede llegar a cualquier parte del mundo, que es uno de los planteamientos, por ejemplo, que han llevado con ustedes, ¿no? Utilizaciones... La utilización, perdón, de plataformas como iTunes, como Bandcamp, que yo creo que es la más potente en ese sentido, la más honesta, tal vez. Sí. Spotify, no sé si hay algunas más. Deep, no sé qué, no recuerdo. El SoundCloud, hay muchas. Deezer, sí. Deezer, exacto, perdón. Pero yo creo que la más honesta tal vez sea la de Bandcamp, ¿no? No lo sé, porque te permite acceder a información sobre el disco. Puedes leer, puedes escuchar, puedes ver, puedes comprar, puedes descargar, puedes pedir el disco físico. Y, por ejemplo, este de ustedes lo venden exclusivamente a cuatro euros. Me parece un chiste, ¿eh? De verdad, el dinero ese. No sé si se han replanteado subir un poquito el precio. En digital, o sea, la edición no es en físico, sino descargarlo en digital. La verdad es que es un precio... Es irrisorio. A mí me parece... Eso son tres cafés, ¿eh? Sí, pero... Y depende del sitio. Eso te iba a decir. Yo creo que el disco está hecho para ser disfrutado, ¿no? Para ser escuchado. ¿Y cómo se disfruta un disco de Not A Number? ¿Cómo hacemos? ¿Es de mañana, de tarde, de noche? Yo lo veo más de noche. ¿Tú lo ves más de noche? Yo lo veo de noche. Es que tú eres muy vicioso. No se sacan los huevos. Víctor, es que hoy nos pusiste los chistes fáciles, chico. No vuelvas a traer los huevos. Y fíjate tú que pensábamos que el producto estrella era el tupper, que también. Pero es que aquello de decir Víctor tiene los huevos en la mano y los toca, que da gusto, es una frase que creo que además a Kevin le hace mucha gracia, ¿no? Sí, sí, sí. Kevin se va a reír. Kevin se va a reír. Oye, Kevin no vino, tenía que trabajar el hombre ahí, tenía compromiso, no podía estar con nosotros aquí o ahí. Pero qué importante formar equipo, ¿no? Porque al final eso se nota, ¿no? Digo yo. Si tiene ciertas tiranteses, si no hay franqueza, si no hay transparencia, al final la música, mala cosa, ¿no? No sale, no sale. No sale, ¿no? Aquí hay que tener buen rollo. Si no, no puedes estar en Not A Number. ¿Y cómo se hace eso de tener buen rollo? Porque están todos en la misma onda, porque tienen el mismo objetivo, porque hay uno que, o una que marca el camino y los demás siguen sin tal, o tienen la sensación de que todo es de todos. ¿Cómo se consigue la buena onda esa? Más bien es que somos, o sea, somos todos amigos, realmente. Aunque al principio... No se podían ver ni pintura, ¿no? No. Podíamos. No, pero al principio, por ejemplo, cuando yo di con Kevin, yo no conocía a Kevin. Fue hablando y demás cuando nos hicimos amigos. Lo mismo con Garry. Con Marina. Marina ya la conozco desde que tenemos... Marina es la pesada, ¿no? Desde que tenemos 14 años nos conocemos, así que ya me dirás. Pero, en general, o sea, hemos desarrollado una amistad y quedamos para más cosas que no son ensayar. Ok. Entonces... De hecho, las mejores canciones probablemente se hacen cuando nos ensayan, ¿no? Sí. Se hablan los temas, se lian. Oye, ¿qué componente social hay en las letras de Not A Number? ¿Qué compromiso y componente social? En las letras de este disco, casi ninguno. Casi nada, ¿no? Por eso te preguntaba. Por lo que te comentaba, de que las letras son bastante personales, o sea, por eso se llama Insights el disco. Ok. Digamos que eso es muy de entraña, las letras. Ok. Mientras que en el segundo disco, que está ahí en proceso de preparación, es mucho más social, en el sentido de que casi no hay letras de amor. Ok. Es verdad que a lo mejor no es un contenido social directo, porque nos gusta mucho utilizar técnicas para escribir de esto de palabras aleatorias, o coger una letra y poner palabras desperdigadas por ahí. Espera, espera, espera. Dale para ahí. Dale a la pausa, por favor. Marina, vamos a darle un poquito para atrás. ¿Cómo que la técnica de coger palabras aleatoriamente? Cuéntame eso. A ver, el tema es que a mí, por ejemplo, me interesa mucho la escritura automática, de esto de ponerte a escribir algo sin... A ver lo que sale. Sí, a ver qué sale. Pero no me estás hablando de estar poseída por un espíritu de... No, no, estamos hablando de posesión. De eso no, ¿no? No. Vale, vale, ok. Yo por si me tenía que empezar a preocupar. No, no, no. Escritura automática, o sea, coges un papel en blanco, supongo que a mano, ¿no? Esto es fundamental. Yo no. Ah, con el ordenador. Yo no. Para el segundo disco no será la única que ha hecho letras. Sí, sí. Garry también puede hablar en ese sentido. Y se arropan dentro de la escritura automática, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza. De hecho, yo la única letra que empecé, ¿no? Que di como la idea, fue literalmente así. Fue un día que estaba en un sitio comiendo y empecé a escribir palabras aleatorias con el móvil. Ya era mala la comida, ¿eh? No, estabas esperando para la comida, de hecho. Ah, ya sé, algo fallaba, porque si la comida está buena no te pones a escribir con el móvil. Y es así como dice Pablo, o sea, fue con un poco de escritura automática, un poco de ruido así aleatorio, sí. Ok. ¿Por ejemplo? Pues a ver. Bueno, si yo te dijera ahora, venga, dime tres frases aleatorias, venga. Vale, pues. Dime. Te lo voy a decir en inglés, porque la letra está en inglés. Vale. Hay una frase que a nosotros nos encanta, que es, mayonnaise is my brain. Wow. Está bien, no sé si preocuparme, porque tener el cerebro de mayonesa o tener mayonesa en el cerebro es... Sí. Marina, ¿a ti lo de la escritura automática va a ser que no? ¿O sí? No, a mí me flipa cómo sacan letras estos muchachos hablando. Ah, pero tú no te pones ahí nada, lo tuyo es el ritmo. Yo lo he intentado, pero bueno, de momento me quedo un poco atrás, yo es que compongo letras para otros proyectos, entonces... Vale. ¿En español o en inglés? Yo hago de todo. Según cuadre. Yo hago de todo, la verdad. Pero me parece alucinante cómo, o sea, personalmente, cómo ellos proyectan esas letras así. A mí me da la oportunidad de ver algo que originalmente era aleatorio y que para mí cobre un sentido, porque al final... Pero el sentido ese no depende de la interpretación de quien escucha. Evidentemente, es que esa es la magia para, desde mi punto de vista, vamos. Es que si intento encontrarle la explicación que puede tener que este señor haya dicho mayonesa in my brain, my brain, ¿no? Sí. Mayonesa en mi cerebro. Para mí es súper... Bueno, claro, estaba esperando comida. Subjetivo de... No sé, para mí es súper subjetivo de... Tengo el cerebro hecho puré, o... Pero no es lo mismo, en la palabra no es la misma, pero bueno, da igual. Ahí estamos. Mira qué curioso, que la mayonesa se hace con huevos, por lo menos la oficial, ¿no? Al final, mira, mira, mira. Tú venías para... Bajista no lo sé. Oye, por cierto, lo bajo cuatro cuerdas, cinco, seis... Cuatro, cuatro. De cuatro. Eres más clásico. Sí, sí, sí. No me digas que es un Fender también. Es un Fender. Dios mío. Bueno, bueno, bueno. El cliché de... Batería, ¿qué tipo de batería es la que tocas, Marina? Una muy mala. Esa es la mejor. Esa es la mejor. Pero mira, eres capaz de tocar hasta con un tupper. Por favor, aquí los recursos. Muy mala, ¿por qué, Eva? ¿A qué te refieres? Que es muy baratita. Ah, de hecho, tengo la primera batería con la que empecé. De momento no hay recursos para... Ni falta. No, claro. Hombre, yo tengo mis buenos accesorios, mis buenos platos, mis buenos pedales. Vale, pero ¿qué trabajas? ¿Con dos tones más el base? Un ton y un ton base, sí, normalmente. Un ton, ok. Sí, no hace falta más. Casi como los jazzistas. Claro, es la buena estructura. Ok, una buena caja, caja ancha, corta. A mí me gustan más las cajas anchas, que te permitan tener un sonido más profundo. ¿Más profundo? No, tú lo que quieras hacer es más ruido, pero bueno. Evidentemente. Es para lo único para lo que servimos los percusionistas. ¿El charles o el chastón? Sí. ¿Cómo se dice? Da igual, charles, chastón, hi-hat. Guau, esa última ya no me la conocía. Carlitos. 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 Ese me encanta, ese me encanta. Y dos platos, me imagino, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco. Es que depende. Un montón. Es que me gustan mucho los platos. Perfecto, sí. Y en el caso tuyo, Paula, guitarra acústica. No, suelo tocar con la eléctrica. ¿Qué eléctrica? A ver, tú tienes una Stratocaster. No, ese es Kevin. La Stratocaster de Kevin. Ah, vale, vale, sonista, ¿no? Vale, sí. Sí, además un sonido un poquito más brillante que la Telecaster, que es un poquito más a la oscura, más country, más del sur. ¿Una Epiphone cuál? Sheraton. Sheraton, una de semicaja. Semicaja, ok, perfecto. No, es lo que más me gustaría. Es muy liviana, ella es muy liviana. ¿No es lo que más me gustaría? No, ¿qué es lo que te gustaría? Para el sonido del grupo, pues estoy, que se me caen los dientes ahí por una Fender, pero... Se dice que se me caen las babas, ¿no? No, los dientes, se me caen los dientes. ¿Ah, los dientes también? Sí, se me caen los dientes por una Fender. ¿Qué Fender? Una Duosonic. Wow. Sí, me gusta, me gusta. Quiere darle una vuelta de tuerca a la chica, ahí, al sonido. Es que, claro, uno adquiere sus instrumentos en un momento de su vida y luego empiezas a tocar otras cosas y dices, preferiría que sonara más de este tipo. Bueno, pues hay un mercado de segunda mano, hay 40 cosas, ¿no? Y los préstamos también. Sí, bueno, entonces acabamos todos endeudados. Bueno, endeudados estamos ya, ¿no? Un riñón. No, mujer, tampoco es eso, tampoco es eso, ¿no? Oye, ¿qué hay de necesidad en todo esto de hacer esta música? Bueno, el tema de componer para mí, o sea, es una vía de escape. No solo componer música, sino componer letras. Casi más la letra que la música, ¿no? La música también, es que hay ideas que a lo mejor te salen y dices, tengo que hacer algo con esto, sí o sí. Pero las letras sobre todo es más un tema de necesidad. Ok. Mira, ¿por qué decidieron meter una canción en acústico? Que a mí es de las más que me guste, ¿eh? Pues a Stranger. La canción en acústico, un día estaba hablando con Paula, me dijo, tal, tengo esta canción, pero yo, me la pasó, era por la noche, me acuerdo, y dije, tía, estoy que meterlo en el disco como sea, o sea, es que casi lloro, de hecho, cuando la escuché. Es que es increíble, de verdad, me encanta esa canción. Y no sé, creo que le di ese empujoncito que faltaba. Ah, amiga. Es que yo quería a lo mejor plantearla para hacerla todo, o sea, para no hacer un acústico, sino hacer un tema normal. Pero cuanto más escuchaba la idea, menos me convencía a meterle demasiadas cosas. O sea, siempre pensé que estaba bien en acústico, pero tampoco quería... Claro, por eso lo consulté con ellos, no quería meter un tema en acústico, porque sí, solo mío. O sea, me parecía como mal no contar con ellos, pero me dieron el visto bueno y me dijeron, sí, pa'lante. Y aquí está el resultado. Y ahí está el resultado. Ese es Kevin, ¿no? El de The Slide. Sí. A lo mejor para el segundo disco pueden meter esta canción con el bajo y con la batería, además. Además de todo lo que vamos a hacer ya. Ok. Sí, claro, y además de todo lo que está sonando aquí, ¿no? Sí, bien pesado ahí, con mucha distorsión, muchos platos. El Carlitos abierto. A tope. A tope doble bombo. Entre eso y los huevos. Eso. No, los huevos ahí, no. Ahí hace falta el bajo y no sé si una octava más grave. Hay pedales y de todo ahí. ¿Eh? También. Está metralladora eso. Está metralladora. Lo que pasa es que en esa versión a lo mejor no te dan ganas de llorar, ¿no? Sino saltar del escenario. Oye, ¿cómo son ustedes en directo? ¿Se conocen o han tenido oportunidad de desfogarse en directo? Total. ¿Sí? Yo creo que cuando más nos desfogamos fue en octubre, fue, en La La Cor. Cuando tocamos en La La Cor. Bueno, ganaron, ¿no? Por cierto. Sí, ganamos en La La Cor. Ganamos. Festival, ¿no? Concurso. Concurso de bandas originales, La La Cor. Ahí fue cuando más yo creo que descubrimos cómo somos en directo. Porque normalmente tocamos en escenarios pequeños. Entonces, vernos en el Aguere con un montón de espacios. Y un montón de gente. Un montón de gente también. Yo me imagino que los dos minutos antes de salir dijeron, chicos, chicas, te he perdido al río. O sea, aquí estamos ya perdidos. O sea, que para adelante. ¡Wow! Me imagino, ¿no? Sí, fuimos muy con esa actitud de vamos a lo que sea. Y yo, bueno, yo personalmente era la tercera vez que tocaba con este grupo en directo. Y yo te juro que yo pensé que no acababa el concierto. Creí que me moría en la última canción. ¿Por qué? De la intensidad. Sí, sí, tanta energía. Pero de verdad, de verdad te lo digo. Yo pensé que no acababa. Oye, el escenario engancha, ¿no? Total. Muchísimo. La gente que hace paracaidismo es porque no hace música. Qué bueno. Ese símil no se me había ocurrido nunca. De luego, yo no he practicado paracaidismo ni pienso. Soy bastante cajón para eso. Hay que reconocerlo. Sin embargo, sí sé que hay una adrenalina y un enganche especial en los escenarios, ¿no? Que probablemente es por lo que al final dice, vamos a hacerlo mejor, vamos a ensayar más, vamos a hacer otro disco, vamos a creernos que somos capaces, ¿no? A pesar de todas las dificultades que hay, porque desde luego no es nada fácil para los creadores crear y sobre todo ser aceptados, que me imagino que también eso es una parte que gusta, ¿no? Eso de, oye, que la música, oye, me encanta el tema, oye, qué guapo el grupo, oye, ¿no? A mí eso es un poco lo que más miedo me da de nuestro grupo, porque mucha gente al principio lo escuchaba y era como, esto es un poco raro. ¿Pero por qué dicen raro? Porque... O sea, gente no ha escuchado música rara, te lo aseguro. Sí, yo opino parecido, lo que pasa es que de repente ir a un directo y escuchar a un grupo a lo mejor que mete unos efectos de sonido fuera de lo normal o lo que sea, digamos que choca un poco al principio. Bueno, pero eso fue lo que definió, vuelvo a nombrar, por ejemplo, a Pink Floyd o a Radiohead, que también sé que es uno de los grupos referenciales, ¿no? Para ustedes, ese sonido, ¿no? Porque al final uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si a ustedes les nace, y ser distintos, tener una etiqueta propia, ¿no? Digo yo, pues para hacer lo que hace todo el mundo, para eso están los karaokes, ¿no? Exacto, exacto. Ya, si vas a hacer algo que no es bueno, pues por lo menos imita algo que sea bueno y ya nos entretenemos. Bueno, aunque yo no sé si estoy de acuerdo con ustedes, porque no los he escuchado en directo, sobre lo que se definen como un grupo de carácter alternativo, ¿vale? Y transgresor de la formación. ¿Por qué transgresor? No es que nos hayamos puesto esa etiqueta nosotros. Es gente que nos ha dicho... Alguien lo dijo. Sí. ¿Transgresor por qué? Porque, digamos que en el sentido de... O sea, si tenemos en cuenta que somos un grupo de rock, partiendo de esa base, la gente lo que entiende cuando escucha rock es, ah, vale, ACDC, o grupos como muy... Muy comerciales, vamos a decir. No comerciales, sino muy canónicos, en el sentido de que a lo mejor no experimentan tanto o no están dentro de lo alternativo. Vale. Entonces, eh... Que lo alternativo en realidad es un pasito más allá. Sí. Tampoco es que estén tocando como los marcianos, sino... Claro. Es llevar un poquito más allá, jugar con efectos, con pedales, con letras, con estribillos, con mensajes, digo yo, ¿no? Exacto. Sí, básicamente es eso. Pero como no, a lo mejor no se suele escuchar demasiado, a no ser que te guste el rock y te metas en el mundo y tal. No sé, la gente lo ve como algo, eso, transgresor, innovador. Bueno, pues a mí me parece fantástico porque tienen un sonido propio, así lo capto yo, evidentemente no es único en el mundo, pero tampoco se trata de eso. O sea, y lo que más me interesa de todo este asunto es que es un sonido producido desde Canarias para el mundo y con personalidad, con identidad, con letras, con música, con un poquito más allá y sobre todo con temas propios interpretados en directo sin trampa ni cartón. No hay secuencias extrañas, no hay trucos, no hay, no, por lo contrario, hay música en directo con gente que de paso me parece que se lo pasarán estupendamente bien en el escenario. Increíble. Ok. Bueno chicos, esto se termina, tienen que tocar otra canción. Vamos a por ello. Si quieren, no repetimos entonces la anterior, ¿no? No, está perfecta. Satisfecha, ¿no? Sí, sí. Venga, perfecto. Vamos con otro tema, ¿cuál es la propuesta de todos los que tenemos? Pues vamos a ser No 100, que es el penúltimo. Cuéntame un poquito la historia, cuéntame un poquito la historia de este tema. Pues quizá ese es el tema un poco más así, digamos, aleatorio que tenemos porque no habla de amor, no habla de nada, digamos que son referencias a la vanguardia. Ok. ¿Este es fruto de la escritura automática también? Eso es uno de los primeros que entró dentro de esa categoría y es raro que esté en el disco porque ya te digo, es la única letra así que no encaja con el resto. Vale. ¿La letra es tuya también? Sí, la letra es mi. Ok, la música un poco aderezada con la participación de todos. Sí, exacto, como siempre. Que partió en una tarde ahí en tu casa loca y... ¿No? ¿Dime oír? Exacto. ¿Eh? ¿Hander, hander? ¿Hander, hander? Hander, hander. Oye, chicos, de verdad, un placer tenerlos aquí. Disfrutar de los creadores me parece que es fantástico en el caso de la música más todavía. Y en el caso de esta juventud y esta energía que comparten con la audiencia y con un servidor todavía me complace más ser un pequeño altavoz de los que crean, de los que hacen y de los que tienen el valor de que cuando todo el mundo dice esto ya no sirve, esto ya no vale la pena. Sí, vale la pena. Esto pasará a la historia con mayor o menor importancia, pero desde luego con muchísima para ustedes y para mí y creo que para todas las Islas Canarias, teniendo este hueco espectacular que se llama Insights y en el que hay estos temas con el sello de Not A Number que ya van teniendo identidad, me parece a mí. Y nada, a por el segundo disco, pero primero vayan a presentar este el día 5. Por cierto, dime a qué hora y dónde exactamente. A las 8 y media en el Búho de la Laguna. De noche, como le encanta a Víctor. En el Búho, un lugar emblemático durante muchísimos años y que ahora está nuevamente retomando la intervención de mucha, mucha escena musical en directo en Canarias. El Búho Jazz, o así se llamaba, el Búho Jazz Bar, ya lo del jazz se eliminó. El Búho Club, perfecto. Not A Number, Insights, 8 y media y... El día 5. El día 5, viernes, día 5 de abril. Sí. Estupendo. Cuidado, porque ya se sabe. En abril, aguas mil, o sea que lo mismo llueve y todo. Bueno, está cubierto. Es el mejor lugar para meterte a escuchar buena música. Gracias de verdad, muchísima suerte y aquí me tienen para lo que necesiten. Gracias a todos. Gracias. Víctor, Marina, Paula y también a Kevin que sé que está por ahí escuchando esta entrevista. Y a ustedes, señores, les dejo con Not A Number en directo y con el tema No Science, el que acabamos de hacer referencia. Si tienen algún tipo de consulta, quieren saber, les gustaría, busquen a Not A Number en las redes sociales y a partir de ahí, evidentemente, también en todas las plataformas digitales podrán hacerse con este disco. Por fin, si ustedes, digitalmente por 4 euros, ni 3 cafés, en fin. Y música de verdad hecha y con identidad propia. Hecha en esta tierra, quiero decir, para el resto del planeta. Les dejo, vamos a escuchar este tema en directo y sin trampa ni cartón y con ello les deseo lo mejor. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, y... No, 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 no. There are so many people watching me There are hints like you in red and green I flash back to the twenties That's what it is They seem to be in a lost dream Traffic lights Beside to you Why are there so many blues Looking at me Are my horrors that are crying Thus the eyes can reach We are trapped in a prison Of the name They seem to be In a nasty dream Lonely Feeds Lonely Feeds The Floor I I I I I I I I ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!